¿Qué pasa si me va a atribuir lo malo? Pero como me toca atender a mi familia, lo hago y con mucho gusto. El presidente Valencia fue uno de los líderes del movimiento que le permitió a este país terminar con la violencia política. Cuando se hizo el Frente Nacional y mezquinamente le usurparon la candidatura que le hubiera dado la primera presidencia de ese Frente Nacional a Guillermo León Valencia, quien había recorrido este país para lograr la caída del dictador Rojas Pinilla, que después los hijos resultaron en los partidos de izquierda robándose a Bogotá, el presidente Valencia fue el que tumbó al general Rojas. Lo sustituyeron y sin embargo votó por un liberal en la época de esa confrontación política sobre la base de que los entendimientos políticos eran los únicos capaces de darle paz a este país. Y fue el presidente que trajo los medicamentos genéricos, que creó el IDEMA, que creó la Junta Monetaria, que lo dio Independencia, también al Banco de la República, que creó, entre otras cosas, las casas para los más pobres sin cuota inicial. La mayor legislación laboral que ha existido en Colombia la hizo el presidente de Valencia, por eso su foto estaba en los sindicatos de izquierda y de derecha presidiendo los salones sindicales. Eso no le gusta que se lo recuerden, pero también me toca hablar de las otras familias, porque es que mi abuelo Mario Lacerna, que fue además senador por el M-19 para dar un gesto de amistad con quienes acaban de dejar las armas, y se lo tengo que recordar aquí a este país. Fue senador del M-19, a pesar de ser conservador, de haber sido parte del Comité Biológico del Partido Conservador y murió conservador. También fundador de la Universidad de los Andes cuando tenía 26 años, fundación sin ánimo de lucro, la mejor universidad de este país. Pero además, Josefina Valencia, a quien le debe a este país el derecho de votar de las mujeres, que diseñó, entre otras cosas, el Sena. Entonces, senador Wilson Arias, cuando quiera, hablamos de mi familia y de lo que le ha servido a este país y de la honradez con las que han procedido. Mi familia, a mucho honor, no ha asesinado a nadie, no ha secuestrado a nadie, ni ha robado a nadie. Mi familia le ha aportado grandemente a Colombia. ¡Que viva la familia Valencia y la familia Alacerno! Yo, la verdad es que quedo estupefacta con la capacidad de descalificar las opiniones de una senadora de la República, muy a su pesar, la senadora más votada en la historia de este país, orgullosamente de derecha. ¡Que no ha robado a nadie! ¡Que si en la vida hemos tenido algún privilegio es haber sido buenos seres humanos! Gracias al gremio azucarero del Valle del Cauca, hoy es lo que es. Gracias al sector azucarero y más de millón y medio de familias del Valle que gozaron de salir de un estrato popular a ser familias de clase media, que sus hijos tuvieron ido a la universidad. Yo no tengo vagos en mi casa, senador. Yo trabajé antes de graduarme. Y no lo necesitaba, lo hice por mi condición moral, porque no quiero que nadie en la vida me mantenga, porque quiero tener independencia. Y lo que usted acaba de hacer es hostigamiento político. La izquierda que nos enseña a respetar a las mujeres, aprenda a respetar. Y si su resentimiento es vagobia, vaya a un psiquiatra para poder superar ese odio que lleva en el alma. Porque yo a usted no lo odio, es más, no pienso en usted, no me detengo en eso. Y no se robe usted la personalidad de negros y de indígenas que seguramente quieren ser muy prósperos y no depender de mendrugos, que es lo que lo van a seguir dando con el Ministerio de la Igualdad. Gracias, presidente. Y somos absolutamente respetuosos del derecho a la protesta. Pero también muchos salieron a delinquir. Y esos son los que están detenidos. No está detenido nadie que saliera simplemente a protestar, sino aquellos que destruyeron los bienes públicos, que atacaron a la ciudadanía, a la fuerza pública y que destruyeron bienes públicos. A mí me parece que cuando el gobierno dice que va a utilizar las facultades de nombrar gestores de paz en la negociación del ELN para atacar a los miembros criminales de la primera línea, me pregunto si es que está reconociendo que esa parte de la primera línea pertenecía al ELN. Y esa sí sería una terrible noticia, porque estaría el gobierno reconociendo la infiltración del ELN en el país. Este es un mensaje dirigido a los fiscales, jueces y magistrados de Colombia. Se está gestando un golpe de Estado a través de un decreto que se deriva de la Ley de Paz Total. Una ley que, como salió del Congreso, viola todas las convenciones internacionales de derechos humanos. No se puede permitir que el Ejecutivo usurpe facultades del Poder Judicial. En sus manos está salvar a Colombia. Estoy absolutamente indignada. Imagínense que estaba en una reunión y le dije a mi asesor, Diego Suárez, economista, que fuera al diálogo que estaba convocando la ministra organizado por el presidente del Congreso, Roy Barreras, mientras yo llegaba. Pues imagínense que le preguntaron, ¿y usted quién es? Dijo el asesor de Paloma Valencia y lo sacaron. Este es un gobierno que solo puede dialogar con terroristas, con narcotraficantes, con delincuentes, pero que a la oposición no la dejan estar en las reuniones, que supuestamente son públicas. Yo he presentado una proposición para eliminar el artículo 12, que es el que entrega facultades al presidente de la República, toda vez que la Constitución establece que las facultades tienen que ser precisas y determinadas. Y evidentemente estas facultades no son precisas. Cuando se dice que puede hacer lo que quiera con la estructura del Estado, sin tener una precisión sobre qué es lo que se va a hacer, cuánto vale, cuál es el alcance, pues son unas facultades inconstitucionales que pido se considere su eliminación. Gracias, presidente. Sobre ese artículo 12 tiene razón la senadora Paloma, es una proposición de su autoría. Le pregunto si tiene la generosidad de dejarla como constancia o si quiere que se vote. Gracias, presidente. Se la debo como constancia, pero eso no quiere decir que no vayamos a demandarlas porque son inconstitucionales. Muy bien. La senadora Paloma la deja como constancia y anuncia que va a demandar ese artículo. Está en su derecho.